Crece al ritmo de El Conquistador, Puerto Montt, 91.7 Retornamos al estudio de El Conquistador, Red Los Lagos, para seguir el sendero ciudadano de la Convención Constituyente. Ya estamos con Hardy Nictel en Siguiendo la Convención. Continuamos con nuestro programa Siguiendo la Convención. Efectivamente, los miércoles, el primer formato a Soleado Neto, con el abogado Alejandro Fernández. Ahora, cuando son exactamente las 11.31, saludamos a nuestra amiga Osornina, Alicia Desperina. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Oye, muy bien, Hardy. Un día medio frío acá desde Osorno, pero con el ánimo bien arriba. Para empezar a conversar estas cosas que nos tienen tan preocupados, ¿verdad? Como dijimos al principio del programa, abril a 1.000, pero además yo diría que en materia constituyente, abril un mes muy clave, muy importante, porque en el mes de abril, para que nuestros audidores entiendan, deben ya irse aprobando las últimas normas definitivamente hasta los primeros 10 días de mayo. En mayo comienza la Comisión de Harmonización, que sobre esos minutos también va a haber un debate, si hay que ampliarle o no los plazos, cuáles van a ser las facultades, pero ahí lo hablaremos en un minuto. Lo que nuestros auditores deben entender es que esta convención que empezó a sesionar el día 4 de julio del año pasado, que primero aprobó el reglamento, ahora está aprobando ya las normas, el articulado van cerca de 140 y tanto, ya ha aprobado. Después la Comisión de Harmonización armoniza para que posteriormente el pleno ya le dé la cosa definitiva. Por eso muchos están más bien al agüeite, algunos con sus dudas, están apareciendo en encuestas, no sé si es prematuro que saquen en encuestas, pero bueno, porque Alicia, mira, a propósito de encuestas, ¿cuál es tu opinión de las encuestas que están saliendo? Mira, con las encuestas yo creo que uno tiene un poco la misma percepción que con la pesa. Cuando la pesa te da un valor que a ti te gusta, tú le crees, y cuando te marca otro dice, no, debe estar mala la pesa. A mí me pasa eso con las encuestas. Yo creo que las encuestas, mira, una puede ser una golondrina, pero cuando ya se empiezan a reiterar y son varias que te están dando más o menos la misma señal, más allá del número, yo creo que uno tiene que analizar la tendencia. Y en la tendencia yo creo que hay consistencia, la convención está perdiendo aprobación popular. Claro, pero igual llama la atención porque fue aprobada por el 80%, pero bueno, mira, el día de atrás, esto es una pequeña anécdota, el día de atrás yo le eché una talla a la Andrea Tarzijana en mi programa de la tarde porque salió la ministra Camila Vallejo para la encuesta del gobierno en la convención y dije, esta misma respuesta, dijo, no, las encuestas son una fotografía. Dije, lo mismo le escuché a Enrique Correa, a Pancho Vidal, a Heraldo Muñoz, a Carla Rubilar, todos los ministros y secretarios de gobierno cuando las encuestas no son tan buenas dicen, esta es una fotografía del minuto y hay que tomar, porque finalmente los chilenos parecen el Estado más exigente. Pero mira, hoy día no solo un ratito más, nos conversaremos con un dirigente, los pescadores artesanales, porque efectivamente hay en la comisión de forma de Estado, donde se defiende que Chile es un Estado regional. El artículo cuarto, que es deber del Estado proteger los espacios y ecosistemas marinos y marinos costeros, propiciando la diversa vocación y uso asociado a ello y asegurando en todo caso su preservación, conservación y restauración ecológica, la ley establecerá su ordenación espacial y gestión, en fin, gestión integrada mediante un trato diferenciado, autónomo y descentralizado, según corresponde en base a la equidad y justicia territorial. Y bueno, y los pescadores artesanales, que son hartos, ellos manifiestan algunas preocupaciones, de hecho mandaron una carta a la convención. Entiendo yo que están pidiendo una reunión con la propia mesa de la convención, pero estamos tratando ahora, estamos haciendo un esfuerzo de conectarnos, son las 11.35 de hoy día, miércoles 6 de abril, con Juan García, que es el presidente del Sindicato de Pescadores de Anahuasca, más representante de Mersal Regional, porque efectivamente a ellos les puede afectar por lo siguiente, Alicia, para entender bien el artículo 4º de la Comisión de Forma de Estado, que es la calificación de fondo marino como bien común con prohibición de entrega de su uso en particular. Ahí yo quisiera que un ratito más le preguntáramos a Juan, porque, ¿qué es lo que puede pasar, creo yo, por parte de muchos convencionales, es que pueden estar aprobando normas que a veces desconozcan lo que se llama hoy día tan eufemísticamente los territorios, ¿cierto? Sí, pero lamentablemente siento que este diálogo llega un poquito tarde, porque ya tenemos 161 artículos aprobados. Entonces, ¿qué podemos cambiar si ya la estructura, la cosa gruesa, ya está definida? Ese es mi problema con los diálogos en esta etapa, Jardín, donde ya vamos a entrar muy prontamente a la Comisión de Armonización, como tú bien decías, que en el fondo va a barajar este naipe, lo va a dejar un poquito más ordenado, pero no puede cambiar una letra de lo que está escrito. Efectivamente, porque ellos están solicitando a los constituyentes tener presente la pesca artesanal en las decisiones que se están tomando, aquí está, yo, mira, como estamos, este programa se está haciendo en vivo, pero lo estamos haciendo más por suma, y yo estoy viendo que se está incorporando a esta conversación nuestro buen amigo, don Juan García, ¿cómo está? Presidente de la Caleta de Pescadores de Anahuac, y además también representante de Mersal Regional. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido a nuestro programa, siguiendo la convención, estamos aquí con Alicia Vesperina. Muchas gracias por estar con nosotros un día miércoles, Juan. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, no sé si es buenas tardes o buenos días. Bueno, son las 11.37, ¿vos, Juan? Oiga, y esta carta que le están mandando a los convencionales, en nombre de los pescadores artesanales, ¿por qué la están haciendo, Juan García, para que nuestros auditores entiendan? Hay que nos preocupa un par de temas ahí, y un tema en particular que son los fondos marinos. Que hoy día se está prohibiendo el uso de los fondos marinos en los nutrientes. Entonces, nosotros pensamos, derechamente, que es un tema que nos va a complicar, porque, de hecho, los pescadores, hasta para calar un estudiante tienen que ser un, sonrear un, 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 un encrote, ¿me entiendes? En el mismo tema de las áreas de manejo, va sujeta al uso del fondo marino. Entonces, ¿cómo tú vas a poder proyectar tu actividad si no puedes usar los fondos? Ese es como el, como que asusta, ese, 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 ese artículo. O sea, no, no se está pensando, o no se está, no se está pensando bien en lo que se está haciendo, creemos nosotros. Por eso que nosotros pusimos esa, esa carta inmediatamente cuando vimos este párrafo para que lo consideraran, porque nos parece muy complicado para nuestro sector. Alicia, tú le, Alicia, por favor, intervienes. Sí. Sí, don Juan, buenos días. Hola. ¿Usted cree que hay desconocimiento de las personas que están redactando esto o efectivamente quieren proteger esto y quieren que no se toque? ¿Cuál es su percepción? Es que, claro, hay como la percepción de que no hay que tocar nada, no hay que hacer nada, como hablo todo en un parque marino. Y nosotros decimos que está bien, por un lado que está bien que se quiera proteger, ¿me entiendes? Pero también no hay que pensar que la gran actividad económica que se genera acá en el sur de Chile es a través del mar, a través de la pesca artesanal. Esta es una región completamente riquera, en su esencia, ¿me entiendes? Entonces, hay que pensar que hay que vivir día a día, hay que comer, hay que educar día a día, y esas cosas se hacen con recursos, no se hacen como soñando, ¿me entiendes? Soñar es que todos soñamos con un mundo mejor, con cosas que fueran de uso en otro sentido, pero lamentablemente, hoy en día nos enfrentamos a un mundo que saldría más puntos difíciles, porque nosotros somos un sector que no estábamos viendo a eso, estamos marcados realmente por las competencias industriales, cosas así, por lo tanto tenemos que defender con mucha fuerza lo que tenemos, y eso ha sido el tránsito de nosotros durante muchos años, por lo tanto creemos que estas cosas no le hacen bien a nadie. A ver, Dos Juan, perdón, perdón, Javi. Dos Juan, yo quisiera pedirle si puede subir un poquito el volumen de su computador tal vez, o acercarse más al micrófono, porque para que los auditores entiendan, Dos Juan García está en el sindicato, recién ahí está con ayuda de salud, y efectivamente todo, nos cuesta a veces lidiar bien con la tecnología, porque para nosotros es muy importante, estamos hablando con un dirigente de mucho prestigio, mucho respeto, y claro, la convención, a ellos les preocupa qué cosa, para hacer un pequeño resumen, la calificación del fondo marino como bien común, con prohibición de entrega de su uso en particular, porque ¿quiénes se habrían afectado? Todo lo que es captación de semillas de chorito y la concesión de acuicultura, las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, en fin, los muelles, los puertos, los varaderos, los ductos de fibra óptica, los emisarios submarinos, los sitios de fondo de naveo, que requieren obtener su respectiva concesión marítima con sectores de fondo marino. Usted esta carta la enviaron a la convención, han tenido respuesta, ¿qué pretenden con esta carta que ustedes están enviando a la mesa de la convención, Juan García? Sí, nosotros desde la carta también solicitamos una reunión con algunos constituyentes, primero que nada, desde la región, para poder plantear estas cosas. Bueno, también, a partir de este artículo, no hemos tenido ninguna respuesta. Pero también, anteriormente a eso, nosotros ya habíamos tenido algunas reuniones con algunos constituyentes de acá, y en algunos foros, y le habíamos planteado la preocupación que existía de parte de la pesca artesanal por estos temas, por el hecho de que se quiera también proteger gran cantidad de mar como áreas protegidas, y es muy poco lo que va quedando como para que los testadores hagan su actividad. Entonces, eso también, nosotros, más que nada, no nos emplazamos, no nos invitamos a reflexionar sobre esto porque es la actividad económica que tiene que seguir, o sea, los testadores tienen que seguir trabajando, los testadores tienen que seguir sobreviviendo, y a veces con estas cosas no, más que nada, se ponen piedras en el camino, que son más difíciles de desarrollar. Alicia. Yo comparto absolutamente la preocupación de Don Juan, nuestra región es agrícola también, entonces cuando empiezan a redactar artículos de protección de los animales, del no uso del agua, entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo vamos a seguir haciendo las actividades que necesitamos, que ya no son superfluas, son para comer? O sea, la población sigue creciendo, las necesidades alimenticias siguen creciendo, entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Y yo creo que eso va muy en línea de lo que conversamos al inicio, de la pérdida de confianza de la comunidad en la convención, porque están diseñando un país, un mundo de fantasía que no existe, que no es real, entonces, claro, ante la duda, uno queda con muchos resquemores y dice, yo no, yo quiero que me aclaren esto, y el problema de esto es que como ya lo dijimos, llevan 161 artículos aprobados, y ya no hay vuelta atrás respecto de eso, y de lo que se puede conversar de aquí para adelante, son casi cosas de detalle, pero las cosas estructurales ya están escritas, y es muy difícil en este minuto echarpe atrás respecto de muchas decisiones, que yo creo que nos van a complicar mucho la existencia, por lo menos en los próximos 10, 15 años. Juan, ¿usted también cree que de repente hay un poquito de fantasía en muchos convencionales, o no? No, yo creo que, mire, mi opinión es que la constitución la votamos todos. ¿La qué? La constitución, votamos, hicimos, la constitución, todos se van a votar, estamos claros en eso, nosotros queríamos la nueva constitución, pero queríamos la nueva constitución porque en base a toda la, se puede decir, la problemática o el desazón que existe por la inequidad, ¿me entiendes? Por cómo se está haciendo, se está haciendo las cosas hoy día, y también buscamos que esta nueva constitución, primero que nada sus principios fueran como la salud, la educación, ¿me entiendes? que se yo, los derechos sociales, muchas cosas que, por algo en la ciudad está yo social, ¿me entiendes? Por estas cosas del descontento, pero hoy día siento que el foco, se perdió un poquito el foco de esto durante el tema y nos hemos guardado el agua. No estamos diciendo que la constitución sea mal de su totalidad, pero hay cosas que, por ejemplo, que yo rescato que colocar el mar en la constitución y hemos dado una pelea feroz con los dirigentes de todo el país para lograr que el mar esté en la constitución porque no sabía que el mar no estaba por ningún lado y es como imprescindible que con el maritorio con el tremendo maritorio que tenemos no tenemos un parrofón con la constitución. Hoy día por lo menos eso se está dando y que hablemos del mar en la constitución. Entonces, son cosas positivas pero cuando vemos que, como dice usted, las cosas se van para otro lado y se están perdiendo un poco de lo que verdaderamente es cuando uno se empieza a preocupar y empieza a decir bueno, ¿qué va a pasar acá? ¿qué es lo que va a salir de esto? Entonces, porque aquí tenemos que tener claro que nosotros lo que buscamos es que una una constitución que nos refleje que nos dé tranquilidad que nos dé seguridad que nosotros ya estamos viejitos ya pero también esto viene para las generaciones entonces ¿qué les espera de las generaciones? O sea, ¿de los sueños? Espero que no. Aquí ya se hace más difícil la organización. Estamos conversando con Juan García presidente del sindicato de pescadores de Anahuac y además representante de Mersal Regional claro, porque los pescadores tienen problemas con los lobos marinos tienen problemas con la ley de pesca también que favoreció mucho su minuto a las grandes empresas están cierto todo lo que está enorme barco con la pesca de arrastre y finalmente la pesca artesanal que forma parte del corazón del sur de Chile hoy día tienen bien con preocupación porque miren usted además tiene la pesca artesanal estimados auditores tiene la experiencia con la ley 20.249 que es la famosa ley Lafkenche que crea los espacios costeros de pueblo originario llamado ECMO y que excluye los excluye o sea saca los pescadores artesanales de estos espacios ya que no son parte del plan de manejo usted ya tiene una experiencia que no ha sido fácil como pescadores artesanales en las distintas caletas en esta región hay muchísimas caletas con la propia ley Lafkenche ¿o no Juan? Sí, claro o sea mire yo creo que la ley Lafkenche vino también a darle justicia a los pueblos originarios que me parece bien pero hay veces que se interpreta más la ley y hay actores que la interpretan muy mal entonces cuando tú querés a través de la ley hacer prevalecer tus derechos de una forma que es podemos decir hasta a veces con arrogancia es cuando las cosas se complican los pequeños focos a lo mejor los constituyentes ni siquiera lo saben pero los focos de la constituyente nosotros o sea de la ley Lafkenche ya lo hemos visto o sea aquí afrente donde estoy yo en la galeta en la guapa afrente donde estoy yo en la isla tengo por ponerle un ejemplo un ejemplo muy micro muy pequeño pero que puede dar la razón para poder decir lo que yo estoy diciendo una comunidad indígena un sindicato de recolectoras de mujeres de orilleras y hoy día hay una pelea brutal en ese sector que es un sector muy pequeño donde antes las familias que tenían la leyenda indígena yo decía que hasta ni siquiera pudieran hasta avergonzarse de la leyenda indígena como se ha puesto tan de moda hoy día todo el mundo quiere pregonar que aquí yo soy indígena que mis derechos y las cosas así me entienden entonces pasan sobre los derechos de las organizaciones de pescadores y se lo pusieron así o sea hoy día una dirigente de la comunidad indígena pasa a ser como la hermana efectivamente de la presidenta de la 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 y hay un conflicto que 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 gatilló desde lo familiar a lo institucional me entienden entonces penoso ver esas cosas porque que yo me peleo con mi hermano por por algo que que antes no pasaba porque quiero ser prevalecer mis derechos sobre esto es cuando perdemos el foco completamente de lo que estamos hablando y esto yo hablo esto de un pequeño tema pero que puede más allá latirar en grandes conflictos para para nuestro sector hoy día también yo quiero decir muy muy claramente que hay comunidades que hay hay actores que que tienen mucha sapiencia y saben para donde van y están haciendo las cosas bien pero hay otros sectores que no están haciendo ni mal y están prevaleciendo de su valer sus derechos a través de las amenazas a través de muchas cosas que ya nosotros no concordamos con eso claro porque la ley la afkenche efectivamente el el ejercicio y la actividad pesquera quedan sujetas a la ley de pesca y los pescadores podrían pescar en dichos sectores en la práctica las comunidades de los pueblos originarios prohíben el acceso a los pescadores no tienen derecho a votar el plan de manejo y salvo que la propia o sea al final como usted o sea yo lo sé yo lo sé yo he estado en TEC usted lo sabe Juan y muchos otros lados una buena ley o sea fue una buena iniciativa de la isla afkenche para efectivamente para el respeto y reconocimiento de los pueblos originarios mal administrados finalmente puede terminar dividiendo las primas familias ¿no es cierto? y usted como pescador artesanal puede tener limitaciones en su desarrollo en las caletas pescador en fin las distintas aquí en esta región que es tan importante usted Juan esta carta usted le hizo en el 28 de febrero hoy día estamos ya a 6 de abril van a ir a la convención o no? de hecho la carta pide poder reunirse con todos los posibles actores para ver para que por lo menos expliquen de qué se trata el tema del uso de los fondos marinos que es un tema que en el contexto general uno lo ve el párrafo y dice aquí se complicó el tema porque no se puede hacer el fondo marino para nada y uno uno queda pensando como yo le decía al comienzo queda pensando oye ¿dónde tiene un fondeo? ¿dónde no le manejo? ¿dónde como dice usted pintarle un un muelle? que es que son esta vez está de conectividad entonces no se va a poder hacer o que expliquen de qué forma se va a hacer porque uno a veces entiende el contexto puede que yo esté muy equivocado pero pero quiero entenderlo y para entenderlo tengo que reunirme con otros que decirle mire que explíquenme esto por favor porque esto va está generando mucho ruido a nivel de no solamente de la región sino también del país ¿cuántos pescadores artesanales están detrás de la asociación de ustedes Juan García? nosotros hoy día si hablamos de la asociación de la asociación de los lagos estamos representando el 72% de todos los pescadores de especies de la región o sea no es menor la representatividad que tenemos acá acá en la gira empresarial nosotros tenemos la federación de Guanahigüé la federación de Panena tenemos parte de la federación de Calduco Aguas Azules todo lo que es la carretera Austral está aquí ya también donde está la federación de la fila de la soy la Bustamante y nosotros que estamos acá como cooperativa donde abarcamos el sector de Isla Tenglo Huelmo Panitao y todos los sectores son cercanos a la comuna de Portomón así que por eso que nos preocupan estas cosas de repente Alicia tú crees que de repente en lo que algunos critican los que son críticos de la convención es que realmente excesivo o ilusión o ideologismo o no sé cuál es la palabra adecuada o que lo hacen de algo muy bonito pero que finalmente la práctica genera líos de verdad ¿o no Alicia? Hardy desde que partimos estas conversaciones muchos meses atrás nos propusimos no tener sesgo en el análisis de la información en tratar de ser lo más objetivo posible tú sabes que yo fui candidata a la convención yo tenía ganas de que esto funcione yo voté a prueba yo quiero una nueva constitución pero quiero algo que funcione que sea aplicable y que nos mejore las condiciones el cambio por el cambio no es necesariamente bueno si cambiamos por algo peor nos vamos lejos de resolver los problemas que originaron este proceso que son reales todo lo que dijo Juan es real todos los problemas sociales existen estamos creando problemas nuevos entonces vamos a perder el foco porque vamos a tener que arreglar los que teníamos y los que creamos por eso yo creo Hardy que tenemos que seguir en esta conversación de artículo por artículo mi único dolor es que esto llega demasiado tarde o sea diálogos a estas alturas en donde ya poco menos tenemos prácticamente la mitad escrito va a ser muy complicado muy complicado ahora hay una salida el mismo reglamento que se dieron los convencionales tiene un artículo que dice que por dos tercios de ellos se puede modificar todo todo ahora vamos a ver si lo invocan o no don Juan García lamentablemente nos queda ningún minuto pero quisieramos seguir conversando usted sabe que además tengo otro programa usted lo respeto mucho hace exactamente dos años atrás dos años atrás no esto fue para San Pedro y San Pablo cuando en plena pandemia usted salió a remartir y a regalar digamos a los comedores populares que viven en su minuto un momento tan brutal de la pandemia y yo nunca me olvido de eso Juan García como como sería usted un trabajo tan bonito Juan quiero agradecerle saludos a su familia a los socios y tenemos que seguir hablando de este tema muchas gracias a usted igual bueno recalcar que eso eso también hoy día estamos muy preocupados nosotros ya tuvimos una reunión con la delegada presidencial Serenio Economía referente al tema de lo que está pasando con el tema de la marea roja hoy día lo que pasó en la RUC lamentablemente fue un hecho puntual con una responsabilidad de alguien que eso pasó en las Islas Fuentecas en los productos pero aquí tenemos que tener claro que en la región no hay marea roja pero también esto genera una psicosis colectiva esto genera mucho ruido esto genera mala información de repente también y esa mala información puede afectar a muchas familias que hoy día necesitan vender su producto y necesitan reactivar su economía así que también yo desde mi tribuna de la señora de ustedes que me parece que nos dan hacer un llamado también a que la gente compre pero debidamente en los centros establecidos aquí nosotros acabamos de tener recién a la JN de salud haciendo la notificación me parece súper me parece muy bien pero debía ser todo el tiempo no solamente Juanito me están aquí don Patricio Toro nuestro buen amigo radio controlador nos está diciendo que nos estamos pasando del tiempo a los auditores agradecerles mucho al parecer mañana jueves no habrá lluvia pero Juan García muchas gracias Alicia Espelina muchas gracias estamos todos los días todos los miércoles un esfuerzo para hablar de este proceso constituyente espero que cada uno se haya armado su propia opinión finalmente al parecer el 4 de septiembre sería el plebiscito salida que tengan un buen día muchas gracias a cuidarse que estén muy bien chao hasta luego fueron 60 minutos de diálogo junto a Harding Nictel y nuestros convencionales constituyentes Cámara Chilina de la Construcción y el conquistador Red Los Lagos siempre atentos a los grandes momentos de nuestra democracia nos volvemos a encontrar en 7 días más para continuar siguiendo la convención de la Construcción